Esta canción usted la conoce y le voy a pedir el favor que se ponga en pie para que la podamos cantar juntos Se llama Vuelve Pronto, ¿cuántos quieren que él vuelva pronto? Vuelva hacia ahí en su lugar Y sus ojos yo hacia el cielo Y su rostro se escondía En las nubes de gran cielo sin aliento y sin consuelo Y ahora su despedida De este mundo tu partida Aquel hombre tan bueno, como dice, que su senda es areno Aquel que no está entre los muertos, ni amigo, mi hermano Aquel hombre verdadero Del cielo yo de qué es de verlo Vuelve pronto, por favor Que tus ojos quiero ver Por los campos correré De tu mano andaré Pero que vuelve pronto, por favor Que tus ojos quiero ver Tus caricias recibiré ¡Hasta el fin! Día a día yo te esperaré Yo me entregaré Y te adoraré En tu presencia yo me gritaré En ti yo moriré Juntamente contigo yo reiré Vuelve pronto, no se desinvolver Regresa, por favor Regresa otra vez Regresa, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez ¡Felipe! 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 Vuelve pronto, las tardesές ¡Vuelve y vuelve Lançon Jesús esperamos que tú vuelvas por nosotros pronto Te queremos ver Jesús Regresa, no tardes Regresa, no tardes Regresa, no tardes Amén, aplaudan fuerte